En entrevista con CNC Noticias Beidupar, Fernando Jaramillo, presidente de IMayor, realiza en la sala del aeropuerto Alfonso López tras su arribo para estar esta tarde en el juego Cali-Tolima, de donde saldrá el rival en semifinales de la equidad, diálogo con CNC Noticias. Yo creo que hablando con el gobernador, hablando con el alcalde, viendo la oportunidad de que tiene un escenario deportivo muy apto para el fútbol profesional, donde tiene un equipo también de fútbol que es querido y que tiene afición, y por eso yo creo que los amantes del fútbol, como es Valledupar también, pues en este momento se solidarizan con la actividad del fútbol y con esos jugadores que quieren jugar y quieren trabajar. El presidente de IMayor anunció que el juego por semifinales entre junior y millonarios será el próximo jueves en Barranquilla. Dependiendo del que clasifique hoy entre Cali-Tolima, se sabrá quién es local en la semifinal del miércoles contra equidad. No, lo que ellos han dicho, pero yo creo que los amantes del fútbol y los que verdaderamente quieren al fútbol y los que se llaman las barras de los equipos en este momento difícil, tienen que apoyar es la continuidad del fútbol y no torpedear la actividad del fútbol. Además dijo que este domingo se jugará el partido aplazado de la primera B entre Atlético y Quindío. Agregó que el nuevo torneo de la A inicia el 15 de julio. La primera B arrancaría el primero de ese mismo mes. Julio 15 aproximadamente y esperemos que podamos cumplir con esa fecha. Y el torneo de la B terminaría aproximadamente en julio primero. Está programado ya ese partido también para la ciudad de Cali, según nos lo ha notificado el club, el Atlético. Para el domingo, este domingo, no sabemos la hora todavía, pero está programado para este domingo. En el Instituto Cardiovascular del Cesar, estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos. Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta, que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares. El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de consulta médica especializada, cardiología adulto, cardiología pediátrica, cirugía cardiovascular, cirugía vascular, electrofisiología, neurología, ortopedia, anestesiología, urología, cirugía general, cirugía plástica, infectología, UCI hospitalización, unidad de cuidados intensivos, urgencias, atención 24 horas. Instituto Cardiovascular del Cesar, por el corazón del valle.